El bachillerato internacional que impartirá el Liceo Sinaí no solo es un punto a favor en cuanto al esfuerzo de esta institución, sino que también llega a reforzar el trabajo que se hace desde la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, la cual es la número uno del país. Representa un orgullo para la Dirección Regional, ya que 30 muchachos que van a iniciar el proceso a partir del 2017 van a tener muchas oportunidades, no solamente nacionales en cuanto a una formación de calidad, sino que también van a tener muchas opciones en el nivel internacional. Sabemos que el bachillerato internacional puede ser reconocido en muchos países del mundo, donde ellos pueden ingresar directamente a las universidades, ni siquiera sin hacer exámenes. Un detalle es que quienes formen parte de este programa internacional tendrán asegurado el bachillerato nacional. Aparte de eso, por ejemplo, estos muchachos que van a salir porque el bachillerato internacional significa un año más, un año más, un sexto año, un duécimo año, significa que el Ministerio de Educación Pública les otorga o les reconoce el bachillerato nacional. La única prueba que tienen que hacer es la de estudios sociales por una cuestión de convenio internacional. Entonces, los muchachos lo único que tienen que demostrar es que manejan la cultura nuestra. Obviamente son nuestros, ellos lo manejan pues bastante bien y van a tener una buena formación. Muchos de los trabajos que van a realizar esos estudiantes van a ser revisados en el extranjero. Para el director regional Omer Fonseca, esta oportunidad de formar parte del programa de bachillerato internacional debe ser aprovechada por el Liceo Sinaí, pues es una opción que pocos colegios obtienen. Pocos logran obtener este programa a pesar de que son muchos quienes lo solicitan. Es una opción que tienen algunos centros pero no todos los cumplen porque uno de los primeros requisitos que se necesita es el compromiso, no solamente del director que tiene que estar muy comprometido, sino también del cuerpo docente y administrativo del centro educativo. Muchos lo han intentado pero quedan en el camino. Ya el Liceo Sinaí tiene con este año tres años de haber iniciado el proceso. Ahora, de que un colegio inicie el proceso de bachillerato internacional no quiere decir que se lo van a aprobar. Requiere una serie de condiciones de capacitación de los profesores. Por ejemplo, los profesores del Colegio Sinaí en muchas ocasiones se van a capacitar a la meseta central costeando con sus propios recursos. Ellos pagan los cursos de capacitación de su propia bolsa. El Liceo Sinaí es el único de la dirección regional de Pérez Celedón que cuenta con este programa internacional.